Hablando de turismo, unas asociaciones de dueños de hoteles, bares y restaurantes en Punta Cana en el día de ayer y muchos trabajadores de esos bares y de esos hoteles optaron por cerrar porque dicen ellos que no es posible que en un área turística como es Punta Cana estemos hablando de una restricción de horario de 12 de la noche. Señor presidente, David Collado, hay que tomar en cuenta que el turista sale de su país a disfrutar y usted no le puede poner esa restricción de horario porque no es verdad que yo vengo a un lugar paradisíaco como Punta Cana en el este del país y quiero amanecer bailando, quiero amanecer gozando, bebiéndome una buena cerveza en un buen restaurante, una buena comida y a las 12 de la noche Yo estoy de acuerdo, yo estoy de acuerdo de que en zonas turísticas como Bávaro, Punta Cana, debe desaparecer, donde no es zona turística que se deje el horario todos los días a las 2 de la madrugada, el presidente debe tomar en cuenta, quitar eso y que de lunes a jueves hasta las 12, viernes y sábado hasta las 12. En un momento en que se trataba, disque, de bajar la violencia y la criminalidad en el país que no dio ningún resultado, todo lo contrario, lo que hizo fue llevar a la quiebra a muchísimas discotecas y muchísimos bares, que Santiago tenemos ejemplo en las cuatro esquinas. Yo lo que creo que ha pasado que a este tema no mencionarse más, al presidente no le ha pasado por la mente porque ya nadie menciona eso del horario pero yo creo que si se hace una campaña de que vuelva a la normalidad del horario, que no sea el extendido hasta que usted amanezca y todas esas cosas. Pero en área turística debe ser abierto. No, no, claro, en área turística yo estoy de acuerdo. Puerto Plata Sí, sí, Samaná Samaná, Nagua Terrenas El este del país Oigan, en lugares turísticos El turista sale a divertirse y va a gastar su dinero, va a consumir más el dinero. Entonces, en un país que tiene tanta competencia en la región que somos el captador de turistas número uno por más de 15 años, no se puede excluir. Pero yo vuelvo y reitero vuelvo y reitero que esto es porque como este tema no se le ha vuelto a dar ningún tipo de cobertura nadie habla de eso de los horarios por eso se ha escapado es lo que yo entiendo que se ha escapado pero si se ha comienza a aquellos por aquí los dueños de discotecas por aquel lado el presidente lo va a tomar muy en cuenta porque Pero no me diga que eso no se lo han planteado a David Collado hermano porque los dueños de restaurantes en esos lugares turísticos se lo han dicho los dueños de bares Es que no es David Collado que tiene Sí, pero que él debe plantearlo más arriba Exactamente Porque él es el encargado el ministro del turismo de la República Dominicana las quejas se recaen en su oficina Sí Y él debe tener muchas quejas con relación al horario porque no es verdad que un turista va a salir de su país cuando en México que esté en el trayecto cuando en Puerto Rico en Jamaica en Curacao en Aruba no hay restricción No hay restricción Aquí donde ellos vienen y les encanta En Puerto Rico no hay No, no, no Es un toque de queda a las 12 de la noche Es un país turístico Ya debe de quitarse ese horario Yo estoy de acuerdo que hasta las 2 todos los días y como decíamos de esas zonas turísticas sin extensión sin con horario extendido que usted quiere amanecer amanezca disfrutando en las calles Mire